Y nos vamos a ir directo a Pichilemu con Carmen Moraga. ¿Cómo está la situación por allá, Carmencita? Bienvenida. Hola, buen día. Súper bien aquí con ánimo. Bueno, noticias positivas y negativas. En Pichilemu seguimos todavía en cuarentena, ya que cumplimos un mes y medio en fase 1, pero el lado positivo es que, afortunadamente, el proceso de vacunación ha sido todo un éxito. Ya más del 60% de la población objetiva ha sido inoculada. Y también una otra noticia positiva, es que tampoco se han producido aglomeraciones en los centros de salud, en los hospitales, ya que se ha llamado con atelación a los pacientes, a la gente, para indicarles qué día tienen que acudir al centro de salud. Nosotros estuvimos conversando con el doctor Francisco Roa, director del hospital de Pichilemu, que nos explicó el efecto que ha tenido esta cuarentena en los casos de coronavirus, como ha ido variando la curva. Claro que sí. ¿Pasemos a revisarlo? Lo pasamos a revisar entonces al doctor lo que te comentó, Carmen. Durante las primeras dos, tres semanas, prácticamente no vimos ningún tipo de efecto de cuarentena. Teníamos una constante. Pero es muy importante que la cuarentena tuvo un impacto real. Tenemos un pequeño problema con el video, lo vamos a solucionar de inmediato, Carmen, pero si nos puedes contar qué es lo que te adelantaba, ¿cierto? ¿Y cómo se vive la situación ahí también en los servicios de salud de la comuna? Claro, mira, como te decía acá, todo bien, la gente ha acudido, a diferencia de otras ciudades donde hay más incredulidad. Ya un tercio de toda la población de Pichilemu, que aproximadamente son 14.000 habitantes, está vacunado. Toda la población de riesgo, personas crónicas, personas de tercera edad. Así que ahí hay un buen avance. Tampoco hay tantos problemas en cuanto a las camas clínicas, porque acá hay una residencia sanitaria y en caso de que haya poco abastecimiento, también se deriva a Arrancagua o a otras regiones también cercanas, como por ejemplo Santa Cruz. Así que afortunadamente el panorama no es tan complejo. Pero sí han ocurrido otros sucesos que podrían hacer la situación un poco más difícil. Por ejemplo, hace poco fueron detenidos ocho venezolanos por estar realizando una fiesta en horario toque de queda en un domicilio privado. Y esto no es primera vez que ocurre en Pichilemu. El año pasado, en diciembre del año pasado, 26 personas fueron detenidas por realizar una fiesta clandestina en Punta de Logos. Que también ha pasado en varias ciudades del país. Sí, no solamente ahí en Pichilemu, Carmen, se está dando en muchos lados, y es por culpa de esas mismas personas que todavía no entienden el mensaje de que hay que cuidarse, de que no está permitido, obviamente, de que es un delito realizar una fiesta en plena pandemia. Es porque no avanzamos, quizás. Porque son dos cosas paralelas, ¿cierto? Una cosa es la vacunación, una cosa es que vamos todos ahí, viene en ese proceso, pero es otra, es que no terminan tampoco las fiestas, ni las aglomeraciones, ni la junta, y es ahí también donde se producen los mayores contagios. Claro, esperemos que la gente tome conciencia de la real gravedad de la pandemia y no sigan realizando este tipo de eventos, porque si no, la situación se va a complicar aún más. Aún más, claro que sí. Veamos lo que dijo el doctor Carmen para no quedarnos ahí sabiendo las palabras de él. Vamos y volvemos. Ok. Durante las primeras dos, tres semanas prácticamente no vimos ningún tipo de efecto de cuarentena. Teníamos una constante. Pero es muy importante que la cuarentena tuvo un impacto real. Ya tenemos que considerar que la curva de contagio era una curva que iba en constante crecimiento. En el fondo tenía el comportamiento ascendente. Si uno va a la página del Visor Territorial de cómo ha sido el comportamiento en la comuna, tenemos que considerar que siempre hemos tenido olitas pequeñas, ¿cierto? Y una ola gigante que ha aparecido desde el mes de febrero. Desde el 18 de febrero empezó a ascender, ascender, ascender y que después se estabilizó y que tuvo un constante. O sea, nos siguió aumentando. Ese fue un efecto de la cuarentena. Si no hubiésemos hecho cuarentena probablemente hubiese ascendido y hubiésemos tenido más de 100 casos activos al mismo tiempo. Versus el efecto que produjo la cuarentena que fue una estabilización. O sea, una ola que subió, subió, se estabilizó, se mantuvo dos, tres semanas estable y ahora recién después de un mes casi está bajando esta ola. Ya actualmente tenemos una disminución importante de casos activos en comparación a hace un mes atrás que básicamente tuvimos más de 90 casos activos y ahora ya estamos cercanos a los 40 casos activos. Ay, qué buena noticia, Carmen. Esa es buena noticia. Lo que dijo al final ahí el doctor. De los 90 ya casi están en los 40. Se ha bajado bastante. Sí, bastante. Por lo mismo la gente está bastante deseosa también de que hoy se pase a fase 2. Esperemos que así sea y si no a seguir cuidándose para que pronto salgamos de esta cuarentena. Claro, por supuesto. Era otro rubro que también ha sido bastante complicado acá. Bueno, como en muchos lugares de Chile ha sido el tema de los emprendimientos y hoy queremos apoyar a los emprendedores dándole un espacio, una vitrina porque según una encuesta realizada por la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH, el 50% de los emprendimientos se ha visto afectado de manera grave con la pandemia y un 36% declara que ha perdido más de la mitad, más del 50% de sus ventas anuales. Un tema muy, muy complejo por lo mismo hoy quiero presentarles un emprendimiento que causa curor a Campichilemos sobre todo en las fechas importantes como Día del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, fecha en que uno está buscando un regalo para sus seres queridos. Muchas veces se torna un real problema buscar un regalo que salga de lo común, del típico chocolate, flores, peluches. Así que hoy les tengo la solución. Está junto a mí, Paulina Leighton, una joven talentosísima que realiza unas ilustraciones preciosas. Realmente si nosotros obsequiamos uno de sus trabajos vamos a quedar como reyes y reinas. Así que lo invito a conocer a Paulina Leighton. Vamos entonces a ver a Paulina y a ver cuáles son los productos, ¿cierto? Y sobre todo, Carmen, que tú dices que cuesta encontrar un regalo y sobre todo en pandemia. Sobre todo en estas fechas que cuesta encontrar algo novedoso y algo lindo. Hola, Paulina. Te saluda los chicos. ¿Cómo estás, Paulina? Qué bueno. Cuéntanos cuánto tiempo llevas con este emprendimiento de ilustraciones. Yo ya llevo más de un año. Comencé en abril aproximadamente a fines de marzo del año pasado. Ya un año prácticamente. Un año en pandemia. ¿No escuchan bien, Matías? No, creo que no escucho muy bien a Pauli. Quizás con tu micrófono tienes que acercárselo un poquito, Carmen. Un poco más. A ver. Ahí. Exacto. Ahí no sé si la escuchas. A ver, Pauli. Ahora. Hola. Ahí sí. Perfecto, Pauli. Ahora se escucha. Ahí se escucha porque ya si no tendríamos que entrar. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ya. A ver, perfecto. Entonces ya un año en pandemia. ¿Cómo nace esta idea de crear este emprendimiento de ilustraciones? Bueno, nació principalmente de casualidad. Ya porque estaba así. Hizo una ilustración. Una amiga me pidió que hiciera una ilustración y la publiqué, pero solamente para mostrarla y dentro de eso varias personas me empezaron a preguntar si es que yo les podía hacer ilustraciones. Así que dije ahí, dije, oh, voy a, esta es una buena opción de negocio, voy a empezar como a publicar las ilustraciones para que me hagan pedido y me empezaron a hacer pedidos como justo se venía el Día de la Madre, empecé a recibir altos pedidos y ahí me empecé a crecer de a poquitito. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué productos tienes para vender? Mira, ahí lo estamos viendo en pantalla con fabulosa ilustraciones, digo. Mira, principalmente, hoy en día estoy trabajando con las ilustraciones familiares o de mascotas, ya, y todo esto se hace de forma digital. A mí me hacen el pedido y yo lo envío de forma digital. En algún momento tuve otros productos acá en Pichilemu, que fue durante la Navidad, que hice algunos bolsos, tengo algunos mapas ilustrados de Pichilemu, que también han sido súper buenos dentro de las ventas como para regalar y stickers y algunas otras cositas que... Marcadores de vidrio. Sí, marcadores de vidrio. Y también he visto que realiza algunos logos para algunos emprendimientos. Sí, pero ese ya no lo he estado haciendo tanto, como que ahora me he enfocado principalmente en el tema de las ilustraciones. Pero luego ya lo dejé un poquito de lado. La ilustración es el fuerte. Sí, la pregunta que muchos estarán haciendo, ¿cuánto es el precio? ¿Cuánto cuesta una ilustración familiar? O personal también puede ser, ¿cierto? Sí, bueno, van desde los 10.000 pesos que es una persona o una mascota y ahí va variando depende de la cantidad de personas y de la cantidad de mascotas, la dificultad, pero generalmente es como entre los 10 y los 20.000 pesos aproximadamente. Ok, ¿y qué pasa, Paulina, si yo quiero una ilustración familiar pero no tengo una foto donde aparezcan todos los miembros de mi familia? ¿Tú la podrías realizar si yo te entrego fotos por separado? Sí, sí se puede hacer. Sí, existen las dos opciones que mucha gente me manda una foto ya lista y me dice la quiero así, tal cual, y otras veces o muchas veces he hecho ilustraciones de fotos por separado y yo la hago como una composición de la foto y ahí yo hago la ilustración en base a eso. De hecho, algunas veces he hecho con gente que ha fallecido me han pedido si la puedo incluir en una foto familiar y me ha tocado hacer de ese tipo de ilustraciones también. Así que pueden ser fotos por separado y no hay problema. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Carmen! ¡Maravilloso, Claire! Y Pauli, aquí estoy viendo las ilustraciones también en pantalla quiero saber cómo se lo toma las personas que después ven su ilustración Pauli que te dicen oye, que ve igual ¿no? súper contento y en qué ocasiones te han pedido yo creo de regalo de cumpleaños puede ser ¿cierto? de aniversario uno una vez que lo recibe puede imprimirlo y ponerlo también en un cuadrito cuéntame un poquito qué es lo que se hace después. Sí, bueno, generalmente o la mayoría de las veces son comentarios muy positivos la verdad es que eso es lo que me ha motivado a seguir que recibo harto comentario positivo la gente queda súper contenta muchas veces hasta se han emocionado me han escrito mensajes porque como les contaba una vez me pidieron una ilustración de alguien que ya había fallecido y hice esa ilustración y la persona estaba súper emocionada y contenta generalmente son para regalar yo diría que el 90% son para regalar sobre todo fechas importantes es que son como el día de la madre el día del padre para la navidad también y eso principalmente la gente la opción que tiene lo bueno de esto es que yo hago la ilustración digital se las envío a su correo y ellos las pueden imprimir del tamaño que quieran las enmarcan ¿no baja la calidad? no baja la calidad hay ciertos rangos pero la pueden imprimir y no baja la calidad en el papel que quieran las veces que quieran así que incluso alguien me pidió una vez porque la quería mandar a estampar como en un tazón para regalar entonces eso es lo versátil del regalo que lo pueden hacer de diferentes formas incluso hasta poder estamparlo en una polera y regalárselo a alguien que hermoso ¿y cuánto te demoras más o menos Pauli en hacer una ilustración? me imagino que tiene su ciencia ¿cierto? cada detalle porque estoy viendo acá algunas imágenes tienen harto detalle en las mismas poleras en el cabello de las chiquillas que salen ahí en las ilustraciones ¿cuánto te demora? sí sí bueno por supuesto depende del nivel de dificultad de la ilustración si me mandan una foto ya que es como la quiero así tal cual y una persona me puede tomar entre una y dos horas pero hay otra ilustraciones familiares que ahí se ven algunas que son de cinco personas o más que me puede tomar cuatro o cinco horas que no sea una sola igual dentro del mismo día sí sí dentro del mismo día generalmente pero también depende yo doy plazos más no es como que me hagan un pedido y lo tenga para mañana sino que como tengo que también repartirlo con mi trabajo claro ahí voy dando plazos un poquito más largos depende también de la cantidad de pedidos que a veces se me van como juntando y ahí ya tengo plazos más largos pero a veces me han pedido así como de urgencia si es que les puedo hacer una así muy rápido y generalmente por la cantidad de tiempo que me toman ahora he acortado los tiempos porque ya donde he hecho tantas ilustraciones uno va como mejorando un poco pero al principio al principio me demoraba más ahora ya cada vez menos claro y lo ideal me imagino que en las fechas especiales pedirlo con anticipación como por ejemplo ahora que es la fecha más próxima quizás de un evento grande el día de la madre sí poder pedirlo con cuántos días de anticipación tú recomiendas Paulina bueno ojalá ojalá un mes o unas dos semanas antes porque se me juntan mucho me pasó para la navidad que tuve que como cerrar mi agenda de pedidos porque no tenía tiempo para hacer más yo consideraba generalmente una 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 ilustración por día porque también es agotador entonces ahí toma un poquitito de más tiempo poder hacer una ilustración pero todo va dependiendo de la cantidad de pedidos que tenga y pero sí yo creo que para fechas es importante mínimo unas dos semanas para asegurarse y después no quedarse sin el sin el el cupo claro y cómo ha sido el periodo de emprender en plena pandemia cuáles han sido los principales obstáculos sí mira más que obstáculos ha sido algo bien bonito porque nació de casualidad yo no no siempre me había gustado dibujar entonces nació esto que justo coincidió que yo estaba sin trabajo y y como te contaba en un principio fue como que una amiga me pidió de favor ni siquiera yo le cobré porque era como me dijo dibujame y yo estaba con tiempo libre así que le dije ya y y ahí nació esto y fue creciendo de a poco entonces ha sido algo bien bonito y a mí más que jugarme en contra de la pandemia me ayudó porque el hecho de estar encerrados en la casa muchas veces la gente no podía salir a comprar regalos y esta era una opción de que no tenían que salir de la casa y recibían ahí la ilustración ellos podían reenviarla por correo y decir justificarse de que pues no podían salir pero aquí está tu regalo que es una imagen la gente la colocaba de fondo de sus fotos de whatsapp o de instagram muchas veces la vi ahí muy contentos de las ilustraciones que recibían de regalo claro afortunadamente a ti te jugó a favor me hacía un dato importante curioso más bien dicho porque Paulina cualquiera pensaría que por su habilidad tremenda que tiene para la ilustración ella es profesora uno diría profesora obviamente de artes visuales pero no profesora de inglés así que bastante versátil genial que bueno bueno invitadísimos todos a seguir ahí a la Pau en su instagram que es paoleighton.art ahí está en pantalla para que la sigan esto se puede pedir de cualquier lado recuerde que se envía a través de whatsapp a través de un correo así que en cualquier fecha puede usted pedirlo y solicitarle ahí una ilustración linda a la Pau gracias Pau por estar con nosotros y que te siga yendo muy bien muchas gracias por el espacio para ahí darme a conocer un poquito más yo he ido creciendo de a poquito así que claro lo bueno es que desde cualquier lado pueden hacerme un pedido me pueden escribir por whatsapp o por el instagram y ahí ellos me mandan las fotos que les gustaría o fotos separadas y ahí yo voy dando los tiempos y se envía a través de correo así que de email así que no eso muchas gracias a ustedes por el espacio un abrazo carmencito también a ti gracias por estar con nosotros como todas las semanas y traernos ahí los mejores datos cierto el pronóstico de cómo está la cosa en Pichilemu y apoyando a los emprendedores siempre gracias carmen de nada que estén muy bien un abrazo las dos chau 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 chau